Lote número 68, lote 68, son 7 novillas de vientre señores tipo leche con excelente caracterización estas 7 novillas pesaron 2.720 kilos, promediaron a 3.88 ojo señores, estas novillas posiblemente estén preñadas se va a realizar palpación y a la hora del remate se dará el dictamen si están preñadas o están vacías Llegaron de Puerto Boyacá y la base son 2 millones 500, 2 millones 500 por cada una 2 millones 500 de la base, es el lote 68 pesado a las 11 y 41 de la mañana, 11 y 41 de la mañana a la hora en que se pesaron